Nadar casi 4 kilómetros, recorrer 180 en bicicleta y correr más de 42 kilómetros... ...es el reto de los denominados Ironman, triatletas que compiten en la prueba más dura del mundo. 21 españoles competirán el próximo día 8 en Konash Hawaii en esta prueba... ...en la que participará Eduardo Krouk, un odontólogo andaluz... ...que es triatleta desde hace 3 años, cuando participó por primera vez... ...en esta competición en Alemania. Para afrontar este reto, este deportista lleva 6 meses entrenando en duras sesiones. Normalmente, entre semanas lo que hacemos es... ...lo que hago es entrenar, siempre intentamos entrenar antes de ir a trabajar... ...se nada o se corre, se hace una cosita y a mediodía. ¿Por qué? Si nos damos a las 7 de la mañana nos permite el ir a trabajar a las 9... ...de 9 a 2 estamos trabajando, de 2 a 5 pues a lo mejor cogemos la bicicleta... ...comemos en la bicicleta, a las 5 volvemos al trabajo, estamos hasta las 9... ...y a las 9 ya pues conseguimos ir a casa. Esta especialidad de triatlón tiene su origen en 1978... ...cuando un comandante de la Marina Norteamericana propuso combinar... ...tres pruebas ya existentes y hacerlas seguidas para seleccionar a los mejores atletas. La preparación mental, según el deportista, es la más dura... ...puesto que se trata de una carrera que tiene un tiempo límite de 17 horas... ...y un promedio de 12, con un récord actual de 8 horas y 4 minutos.